Corte 44 Desde la FIL se tejen acuerdos, se alcanzan entendimientos, se practica el pensamiento y se fortalece la empatía, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, durante la ceremonia de inicio de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde expresó la solidaridad universitaria a las víctimas de las guerras activas por el mundo. Europa es el viejo continente que evolucionó a partir de la reflexión y el diálogo, que vivió y aprendió de los mejores y de los peores momentos de la humanidad, que construyó y construye permanentemente la unión de las culturas desde sus diferencias, esa paz que hoy tanto necesitamos y que esperamos pronto llegue a nuestro planeta. Porque la guerra, no podemos decirlo de otra manera, la guerra siempre es sinónimo de la estupidez humana. Por eso, desde este espacio cultural y del conocimiento, expresamos nuestra más profunda solidaridad con todas las víctimas de todas las guerras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!